Que eras papá, nosotros acá somos papás también, evidentemente a veces el dolor por la pérdida de un hijo hace que uno cometa acciones inexplicables, que es en el caso, pero acá hay que poner los datos sobre la mesa y acá hay una situación en el hospital que tiene que evaluarse, los protocolos de seguridad evidentemente fueron vulnerados y de eso trata un reportaje que hemos preparado. Exactamente, Karim Fuentes preparó un reportaje de esto, ¿qué pasa con los protocolos, con la seguridad en los hospitales y qué fue lo que sucedió en la jornada de ayer en la siguiente nota? La noticia nos llama a esta hora de la mañana hacia la región de la Araucanía, concretamente hacia el hospital de Temuco en donde se ha armado un operativo bastante importante, se ha cerrado el ingreso y la salida por la presunta sustracción de un recién nacido. Efectivamente, como se puede apreciar, amplio dispositivo de carabineros a esta hora en el servicio de urgencia del hospital regional de Temuco porque hace solo instantes se acaba de confirmar, al menos extraoficialmente, que ya habría sido ubicada esta lactante. Un hecho que impactó a todo el país. Una mujer que se vistió al parecer como personal médico de funcionaria extrae a esta guaguita metiéndola dentro de una bolsa además y se la lleva de este recinto médico vestida ella completamente de negro. Una noticia que puso en jaque a la ciudad de Temuco. Eran pasadas las 12 del día cuando un último minuto irrumpía. Una lactante de solo cinco días de vida había sido sustraída desde el hospital de Temuco horas antes. Hace pocos instantes entonces se ha cerrado por completo el hospital Dr. Hernán Enrique Saravenaca, la capital de la región de la Araucanía, por una información que se ha confirmado hace pocos instantes de un procedimiento de desarrollo por un extravío de un lactante de la sala de maternidad de este centro hospitalario más importante de la región de la Araucanía. Las autoridades comenzaban a dar sus primeras declaraciones y así poco a poco conocíamos más sobre este inédito caso. La mañana se sustrajo un bebé del cuarto piso del centro de responsabilidad de la mujer, centro materno. Estamos en la etapa indagatoria, estamos revisando las cámaras, lamentamos esto que ocurrió, sin embargo estamos revisando todas las cámaras, nosotros tenemos todo nuestro hospital con cámaras, así que podemos revisar todos los antecedentes para poder entregarlos a los medios de seguridad, a la policía en investigaciones como también a carabineros para que también procedan después con su investigación. Hoy día en este minuto tenemos cerrado el establecimiento, así que espero que tengan la comprensión nuestros pacientes, tanto los que están adentro como los que están queriendo ingresar, pero tenemos medidas de seguridad que impiden hoy día el acceso como también la salida de pacientes. Conforme pasaban los minutos, las personas asistentes al recinto hospitalario de la región de la Araucanía se encontraban conmocionadas cuando se enteraban de lo ocurrido. ¿Cómo se vive el entorno, Matías? Me imagino que hay conmociones, muchas preguntas, una situación gravísima que se está viviendo allá en la capital regional de la Araucanía. Es muy complejo porque hay conmoción en la gente. Me llamó mi sobrino que estaba al frente donde ellos, vieron al hombre que sacó la guagua y se la llevó y creyeron que entrara ellos. Ahí quedaron súper dolidos con esto, menos mal que no pasó nada con ellos ahí. Ahora vengo a ver que está todo bien, pero quedaron terribles, mal ellos dos. Así lucía el centro asistencial. Y hasta ese momento, ¿qué se sabía del robo del bebé? Sería la madre quien denunció la sustracción de su guagua. Esto luego de que una persona entrara al ala de maternidad. Fue ahí que esta sospechosa habría metido a la recién nacida en un bolso, escondiéndola para que nadie sospechara de sus perversos actos. ¿Y solo el bebé en la sala cuando ocurre todo esto? No, estaba su madre y también una sala compartida de dos familias. Es una ingresa vestida con uniformes del establecimiento, ingresó al lugar, conversó con los padres también y posteriormente en un descuido sustrae al bebé. Según palabras del director, la persona sospechosa habría entrado con un traje de médico. Sin embargo, se habría cambiado rápidamente a ropa de color negro, como vemos en las siguientes imágenes. Las alertas por esta sustracción desde el hospital de Temuco llevaron a que la ciudad cerrara por completo sus accesos. Una operación candado, donde nadie podía entrar ni salir del perímetro urbano. La búsqueda era intensa. Sobre todo en los buses del transporte público, terminales y calles principales. Esto seguramente debe ser parte de los controles policiales que se están realizando a lo largo y ancho de Temuco. Lo decía el mismo alcalde Roberto Neira. Se han puesto a disposición no solamente, por ejemplo, la Guardia Municipal, cerca de 130 cámaras ubicadas en la capital regional de la Araucanía para dar, suponemos con esta mujer, suponemos que es la fotografía que identifica, por lo menos no más que identifica, que se supone que es la persona que habría sustraído esta guagua. Los minutos corrían y las faltas de respuesta preocupaban a las autoridades. Yo he estado con los padres, tanto la madre como el padre, y están esperando den resultado las diligencias que se están llevando a cabo. Acabo de hablar con el fiscal regional, que también viene para acá, se va a personar, está el fiscal adjunto a cargo del caso, pero también va a venir el fiscal regional, están las policías, está el carabinero, se ha instruido una serie de diligencias, particularmente las cámaras, se han ido recabando algunos antecedentes que pueden dar a abrir ciertas líneas de investigación, que no es materia mía, sino del Ministerio Público. Nosotros estamos poniendo todo a disposición. Es gravísima, que estamos viviendo como ciudad, una familia, una mamá, un papá, yo pido que lo pongamos en los zapatos de esa madre, y por eso nosotros hemos venido a aportar, nosotros tenemos desplegado, lo que sí puedo decir, que nosotros como municipalidad, hemos desplegado todo nuestro contingente de seguridad ciudadana, en estos momentos se encuentran en el terminal rural, en el terminal rodoviario del sector norte, e inclusive hemos salido un poco de nuestra jurisdicción para enviar personas al aeropuerto, o sea, lo que queremos hoy día es que si tenemos alguna situación que nosotros pudiésemos detectar como serpuechosa, inmediatamente avisar a carabinero, a la policía de investigaciones, para que se haga la fiscalización correspondiente. Tras horas desaparecida, la noticia que todos estábamos esperando llegó antes de las 15 horas. Efectivamente, como se puede apreciar, amplio dispositivo de carabineros a esta hora en el servicio de urgencia del Hospital Regional de Temuco, porque hace solo instantes se acaba de confirmar, al menos extraoficialmente, que ya habría sido ubicada esta lactante. Después de un amplio operativo, la bebé fue encontrada en un domicilio ubicado en Padre Las Casas, a tan solo 20 minutos del Hospital Regional de Temuco. Y a partir del intercambio de información con fuentes abiertas y en fuentes cerradas, que entregaron antecedentes fideignos a la institución, logramos dar con ella, con esta lactante, ¿no es cierto?, en la comuna de Padre Las Casas, también procediendo a la detención de la persona que tendría el nivel de responsabilidad en la participación de la sustracción de este menor, habiendo coincidencia en parte de las vestimentas que ella mantenía al momento en que fue detenida por carabinero. Una ambulancia fue enviada hasta el punto en que fue hallada la menor, que luego la trasladó sana y salva de vuelta al recinto de salud. ¿Verdad más tranquilo, Israel? Sí, estamos más tranquilos, ya efectivamente fue encontrada la menor en buenas condiciones de salud y eso por ahora nos tiene tranquilos, así que ahora el fiscal y las demás autoridades van a dar la vocería, pero podemos confirmar el hallazgo de la menor en buenas condiciones y la detención de la mujer. Una recién nacida que fue sustraída de un recinto hospitalario, una madre y padre que sufrieron minuto a minuto el estar lejos de su pequeña hija. Diligencias rápidas, una operación candado que dio los resultados esperados. Una búsqueda tan intensa que logró muy pronto el reencuentro entre una madre desesperada y su pequeña hija sana y salva. Horas de pesadilla para esa familia. Aún no se lo pueden imaginar lo que deben haber vivido, pero menos mal en este completo informe de Karin Fuentes podemos ver cómo fue evolucionando la noticia, un gran despliegue de carabineros, también hay que decirlo. Se actuó muy rápido en cerrar todos los pasos que nadie podía entrar ni salir de Temuco y finalmente se resuelve de manera positiva para todos. Sí, valorar lo que tú decías, el trabajo también que hicieron nuestros compañeros allá en la red de Araucanía. Adelante de la noticia, dando a conocer esta información de forma exclusiva cuando se había encontrado un padre de las casas. César, preguntarte a ti también eso. ¿Cómo se vivió en la ciudad? Porque nosotros acá lo seguíamos por la tele, una verdadera teleserie que se entienda el concepto, pero efectivamente estaba todo pasando en forma inmediata. Había un plan candado, veíamos los operativos que se estaban haciendo en la zona, fiscalizaciones en buses, se abrían las cajuelas de los vehículos, etc. Todo Temuco volcado a que apareciera finalmente esta menor y que por suerte apareció allá en Padre de las Casas. Sí, fíjate, yo lo comentaba en el noticiario de anoche en TVN Red de Araucanía, a mí me tocó por una situación familiar justo a esa hora de mediodía salir de la ciudad de Temuco camino a Labranza, la localidad de Labranza. Estuve una hora, veinte minutos en un taco. Yo pensé que era un accidente, primero pensamos todos que era un accidente, por la longitud del taco, pero llegando estaba carabineros, hacía descender a la gente que estaba atrás, por ejemplo, si había un vidrio con autos polarizados, abrían las puertas, abrían los portamaletas, se subían a los micro buses, tanto urbanos como rurales. O sea, se paralizó la ciudad en todos los accesos, no solamente en la ciudad de Temuco, también en la ciudad de Padre de las Casas. El trabajo de carabineros, hay que decirlo, fue impecable, en tiempo récord, de alguna manera, no es cierto, también ayudado con las cámaras de seguridad, con la ciudadanía también hay que decirlo, los vecinos que vieron a esta mujer bajarse del taxi en la comuna de Padre de las Casas, entrar a una vivienda, ellos también llamaron a carabineros, pero la verdad que tanto la Policía de Investigaciones, carabineros, incluso bomberos, la gente del hospital que salía para afuera, la gente que llegaba a hablar con los equipos de prensa, que estaban apostados aquí, preocupados de que esta huevita estuviera bien, que fuera encontrada lo antes posible, pero la verdad hay que decirlo, los protocolos de seguridad hay que revisarlos, y no va a servir para este hospital en general, va a servir para todo el país, pero también el actuar y el trabajo de carabineros fue impecable el día de hoy. Impecable, no, eso efectivamente se aplaude, lo rápido y con un buen resultado, por supuesto, gracias a Dios, menos mal por esa familia, por esa huevita también, pero tú en el clavo también en lo que señalas, yo creo que de aquí en adelante hay que cambiar los protocolos, no puede ser tan fácil entrar a un hospital y sacar a una huevita de su mamá en un minuto de distracción, yo no sé si se supo al fin, que si es que le dijo anda a ducharte, yo te cuido la guagua, o cómo fue, porque se decía ayer en un momento de distracción, se lleva y sustrae a la guagua, pero efectivamente esos protocolos hay que revisarlos. Sí, de todas maneras, bueno, lo que decía ayer, lo que alcanzó a hablar la policía con algunos de los testigos que estuvieron en la sala, ahí donde estaba la mamá con su guaguita, es que esta mujer llega, saluda con una credencial, incluso interactúa con los padres, con algunas otras personas que estaban ahí, pero en cosa de minutos, cuando la mamá de esta guaguita tiene que ir al baño, no sabemos si ir a bañarse, hacer alguna necesidad, en fin, da lo mismo, son minutos, cierto que esta señora de 45 años saca esta guagua y la verdad es que baja muy rápido los cuatro pisos y logra salir del centro asistencial. Protocolos, evidentemente, que se van a revisar, de hecho, ya Contraloría, exigió un informe completo al hospital Eran Enrique Saravena, la ministra de Salud, también exigió un informe que va a ser realizado bastante rápido por las autoridades del hospital de Temuco, es lo que estamos esperando y sobre todo lo que va a ocurrir con los detalles, ¿no?, de esta audiencia de control de la detención que sabemos que seguramente se va a ampliar para ver los exámenes psicológicos de esta persona, de la mujer, que vamos a llamar Paola, ¿no es cierto?, de 45 años que sustrajo esta guagua de 5 días. Tú lo decías, ¿no?, Contraloría pidió 3 días para que se entregue este informe, evidentemente acá se vulneró la seguridad, pero a mí me parece relevante, entendiendo que hay exámenes psicológicos que se le van a hacer a esta persona que es la principal inculpada, porque ayer se hablaba de otro, un cómplice, había mucha información, si es que se urdió un plan con otra persona, si fue un arranque de esta persona de manera individual, ¿qué se ha podido saber de eso? Porque ayer hubo mucha información, mucha fotografía, muchos videos, muchos que también tenían nada que ver con el caso y que de cierta manera fueron contaminando la investigación. Sí, claro, de alguna manera la ciudadanía muy preocupada por el tema empezó, claro, a viralizar fotografías, historias, audios por las redes sociales que no sirvieron de mucho. Y claro, se dijo de alguna manera que esto era planeado, pero según la policía o los últimos antecedentes que nosotros tenemos es que no habría participado otra persona. Ella salió, de hecho, caminando. De hecho, las cámaras de seguridad de este costado donde estoy yo al lado derecho se ve donde ella sale muy rápidamente, digamos, de una de las puertas principales del hospital Enrique Saravena. Luego dice la gente que la vio y algunos testigos que fueron interrogados por carabineros que se subió a la locomoción colectiva. Incluso hablamos con el taxista el día de ayer que la trasladó solamente a dos cuadras. Insisto en esto, una mujer que ha perdido, digamos, una guaguita hace pocos días mentalmente está muy mal. Seguramente lo planeado le salió bastante bien, pero lo que hizo después de andar en locomoción colectiva a dos cuadras de taxi, llegar a su casa porque lo más seguro es que alguna cámara la vio, algún testigo la va a ver y seguramente tenía que llegar a su casa evidentemente, carabineros, los vecinos y la gente que la conocía tenía que verla de alguna manera. Y eso es lo que se va a ver en los detalles de este control de detención que va a ocurrir a eso de las 10 de la mañana. Claro, que va a ser un control de detención muy importante porque como tú dices se van a entregar los antecedentes, pero se investigó ayer porque acuérdense que cuando hablamos de esta sustracción no sabíamos qué pasaba. Bueno, no teníamos los antecedentes que era una mujer que acababa de perder su guagua, en qué estado salud mental se encontraba, pero se decía, bueno, estamos hablando de que hay un secuestro que podrá tener que ver con una venganza. Entiendo que no hay ninguna relación entre la mujer que sustrae la guagua y la familia que eso al parecer se habría logrado determinar y es una mujer que, como tú bien dices, de 45 años sin antecedentes penales. Hasta el minuto por lo reporteado del día de ayer por nuestros equipos de prensa, por nuestros compañeros, claro, la familia afectada, por decirlo así, con la familia de Paola, esta mujer de 45 años que sustrajo a la niña, no tendrían ninguna relación, no tendrían ninguna relación. De hecho, ayer uno de nuestros equipos pudo hablar con la familia, con los hijos de esta mujer de 45 años. Ellos estaban impactadísimos, muy dolidos, sorprendidos de lo que había hecho esta madre. Entiendo que ellos dan aviso también. Trataban de explicar lo ocurrido. Sí, claro, claro que sí. Junto con los vecinos, ¿cierto?, le dan a entender a esta mujer que lo que hizo era muy grave, que había que llamar a carabineros, que entendiera que la guagua tenía que estar en buenas condiciones porque tenemos entendido también que incluso le cambió su ropa, le puso la ropita que ella tenía para su hija que falleció, se la cambió a esta guaguita. Entonces, los vecinos y sus hijos trataban de hacerle entender de que esto estaba muy mal, conversándole para que cuidara también a la guaguita que estaba ahí en su casa, para llamar a carabineros para que todo de alguna manera se resolviera lo antes posible. El relato que hace César es súper crudo porque tiene antecedentes que se manejan acá de la zona, el barrio, el entorno, la familia, cuando vieron llegar a esa mujer o cuando la reconocieron a través de la imagen, porque andaba con una casaca, una parca que era bien reconocible de una marca especial, seguramente fueron atando rápidamente los cabos y se dieron cuenta. Imagínate, llega a tu casa y tu mamá tiene una guaguay. Imagínate la sorpresa, el dolor, el temor también de los hijos sabiendo de que es una situación súper grave. Y hicieron lo correcto, que también eso es algo, porque claro, alguien puede decir, ay, obvio que hacen lo correcto, pero chuta, no es menor tener que entregar porque este es un delito muy grave, entiendo que arriesga 20 años, tendrá que verse ahí el estado de salud, qué pasará ahí, uno no es abogado, no sabe, pero obviamente, yo no sé si era una mujer con antecedentes. No, no tenía antecedentes. No, antecedentes penales no, pero de salud mental. Psiquiátricos, perfecto. Claro, algún trastorno, no lo sé si los tenía, pero por el relato que tú das, los hijos muy sorprendidos tratándolo a hacer entender y al igual que los vecinos, César, pero ya vamos a retomar contigo en cualquier momento por la formalización que va a suceder en esta jornada. Exactamente, gracias César, estamos en contacto permanente contigo, un abrazo gigante para la red de Araucanía, felicitarlos por el trabajazo que hicieron el día de ayer.